No lo vas a decir tú, vamos a decirlo en coro, vamos a decirlo en coro Dijo, yo no puse nombre aquí, pero si es la que yo me imagino Me ha mandado muchas fotos, el coro es Hay un zum zum, hay un zum zum, hay un zum zum con la gestosita Le están pidiendo el nombre a Jochi para saber cuál es la niñita Le manda una foto, añoguito, y se sorprendió con la muchachita Hay un zum zum, hay un zum zum, hay un zum zum con la gestosita A J y a Anely le escribieron y Diana dijo, y ella mimita Hay un zum zum, hay un zum zum, hay un zum zum con la gestosita Hay un zum zum, hay un zum zum, hay un zum zum con la gestosita Luis Contreras mandó una foto y ya lo la llenaron la lista Hay un zum zum, hay un zum zum, hay un zum zum con la gestosita A J y a Anely le escribieron y Diana volvió a decir, ella mimita Hay un zum zum, hay un zum zum, hay un zum zum con la gestosita La pregunta, es rubia, es negra, es alta, chiquita Ay un zum zum, hay un 심 some con la gestosita Hay un zum zum, hay un zum, hay un zum, hay un zum materials